Vamos a ver la encuesta, por favor, y seguimos platicando de la llegada de Julián Quiñones, uno de los mejores extranjeros que ha venido en los últimos años al fútbol mexicano. Y la pregunta es, con la llegada de Julián Quiñones, ¿el América está obligado a qué? ¿A la liguilla? ¿A la semifinal? ¿O alzar la copa número 14? ¿Qué tanto trabajo le ha costado ganar al América? Bueno, primero, como siempre, Jorge, no va a salir campeón. Y creo que con este muchacho tiene muchas posibilidades. Entonces, ahora, si era, digo, el refuerzo uno, para mí no, para mí eran dos centrales. Para mí era reforzar la parte defensiva porque creo que los dos centrales o ese triángulo final, como le digo yo, es una promoción por momentos. Esa es la verdad, ¿no? Ahora tienes un tipo hipercompetitivo, un tipo que te puede jugar por todo el frente del ataque, un tipo que es un satélite. ¿Cómo lo va a acomodar, Jardiné? No tengo ni idea. Pero es un tipo que te va a dar goles, que va a sostener la pelota, no que va a crear él también sus propias jugadas para gol, porque lo hizo en el Atlas, por supuesto en la compañía de Furch. Ahora hay que ver la disposición táctica que va a armar el técnico de la América para que este muchacho sea productivo. Sobre todo, Negrito, porque uno se pone a pensar dónde lo puede llegar a ubicar. Del lado izquierdo está el cabecita primero y está Brian, supuestamente en esa posición. A Henry no lo va a tocar porque Quiñones no juega del primer centro. Llantero puede ser segundo. Detrás de él juega a Valdés. A Valdés no lo va a tocar. Del lado derecho está Sendejas y está Suárez. A ver, Vero, te pregunto, ¿se va a encartar Jardiné con tanta gente de ataque y con tanta calidad? Bueno, mira, desconocemos también el orden en el que este equipo está yendo por sus refuerzos. Yo creo que un jugador de este calibre no se podía dejar ir, que iniciara el torneo con alguien más. Es el extranjero, bien lo dijiste, que más ha marcado en la Liga Mexicana en mucho tiempo. Y aparte, a ver, no está de más tener a otro atacante de este peso como lo es Quiñones, es goleador. Lo que sí se va a hacer para él va a ser un gran desafío jugar ahora para el América. No es lo mismo a lo mejor la presión en un Atlas que en el emplumado. Pero bueno, yo creo que refuerzos van a haber. Todavía hay tiempo, pero si se quisieron ir a amarrar ahorita a Quiñones es por algo. Y eso, ojo también, él no nada más va a jugar de nueve. También lo dicen, juega mucho por extremo izquierdo, lo hace muy bien. Eso sí va a ser para Yardine, a ver cómo va a querer armar su juego. Pero yo creo que entre Henry Martin en la selección mexicana, entre que todavía no se recupera Cabecita Rodríguez, pues él va a entrar ahorita, ¿no? Hacer goles, que es lo que se necesita.